Hermano Puertas, ¿Quién visitó a Abraham en persona? ¿Dios Padre o Jesucristo? Jesucristo. En el Antiguo Testamento, las apariciones eran de Jesucristo. Jesucristo se presentaba aquí, allá, para comunicarse con el hombre. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Esas manifestaciones, cuando se le presentó Merquiseded con Abraham, eso es Jesucristo. Cuando se presentó en la puerta de Jericó y Josué vio ese hombre grande, eso es Jesucristo. Las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento aparecen como Dios, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿Quién lo puede hacer? Ninguna religión puede... ¿Quién lo puede hacer?umpir. Gracias.